Lo que estamos pidiendo es que se garantice la integridad de los hermanos que están adentro, son de las regiones. En la línea del cordón de seguridad están tres congresistas de la República, el congresista Wilson Quispe, Jaime Quito e Isabel Cortés. Han estado pidiendo el ingreso y después de varios minutos se les ha permitido ingresar. Congresista Jaime Quito, bienvenido a exitosa. Cuéntenos por favor, ¿se le ha permitido ingresar? Estamos aquí tres congresistas que venimos a ver la integridad de los ciudadanos que están dentro de la universidad. Todos vienen, todos a cumplir sus funciones, pero de acuerdo a ley. Deben haber abogados, deben estar la fiscalía, la policía, las autoridades universitarias. Todo para que no, y también resguardar la integridad de los manifestantes, de la población que está adentro. Es lo que venimos en nuestra función de representación y en nuestra función de fiscalización. Es lo único que pedimos. ¿Qué información han tenido? Porque hay un comunicado por parte de la rectora de que se había reducido la vigilancia, se le habría robado chalecos a personal de seguridad de las decadas. La única información que tenemos es la que están haciéndonos llegar los medios de comunicación. Por eso nos hemos apersonado aquí, nos hemos apersonado aquí en la universidad. Vamos a hacer esta, vamos ahorita a verificar qué es lo que está pasando adentro y vamos a también trasladar esta información a los pobladores, a los ciudadanos que quieren... Que hoy, lamentablemente, yo creo que es un operativo que no debió haberse dado, debió haberse hirvido por otras formas más adecuadas y que sin posibilidades, o mejor dicho, no permitir esta situación. Estamos en una situación bastante delicada y no se puede seguir generando estos temas. Pedimos a que haya un orden a que se respete la ley. Muy bien, es importante mencionar, Jesús, que en estos momentos están tomándole los nombres para que los congresistas en su función de fiscalización puedan ingresar. Así es, lo que estamos pidiendo es que se garantice la integridad de los hermanos que están adentro. Son de las regiones. Por favor, hacemos ese llamado a derechos humanos, a la prensa, a las autoridades. Igual los hermanos policías, son también ellos del pueblo. Queremos que se garantice la estabilidad de los hermanos, la seguridad de cada uno de los que están adentro. Hay hermanos que están mal de salud, hay mujeres, por favor. Eso es lo único que pedimos. Hacemos ese llamado al ministro del Interior, a Defensa, a Dina Boloarte, a Otárola, que se brinden las garantías del caso para nuestros hermanos. Estamos haciendo nuestro papel de representación. Muy bien, están cumpliendo sus funciones y justamente a usted le incomoda un poco la espera, congresista Cortés. Así es, me he indignado porque como congresistas de la República tenemos esa obligación de fiscalizar y garantizar la salud, la vida de nuestros alumnos que están adentro. Pero ya les han dicho que van a ingresar. Si nos han tomado los datos, espero que nos dejen ingresar porque es muy importante ver a nuestros alumnos, a nuestros hermanos que están adentro y a dónde los van a llevar o en qué situación están. Sus condiciones de salud nos importan. Queremos saber, queremos saber cómo están ellos, queremos saber... Información. ¿Sabe usted si es que el Ministerio Público se encuentra aquí, forma parte de este operativo? Nosotros desconocemos, por eso nos hemos enterado por medios de comunicación. Queremos saber la situación que vamos a ver. Muy bien, Jesús. Palabras de los congresistas, Wilson, Quispe, Jaime, Quito, Isabel Cortés, quienes están esperando que le permitan el ingreso de los congresistas que tienen la función de fiscalización y podrían ingresar ya. Están a la expectativa de que la policía pueda abrir este cerco de seguridad e ingresar. Mientras tanto han llegado varios abogados con carnet en mano pidiendo ingresar, pidiendo hacer el ejercicio de la defensa. Sin embargo, no están autorizados los congresistas. Sí, y entendemos que ya deberían hacerlos pasar en los próximos minutos.